Y tal como se había programado, se cumplió la cabalgata organizada dentro de las tradicionales ferias y fiestas del mes de mayo en la capital comunera. Desde las 11 de la mañana se inició la concentración en el sitio, en el Teherán, donde participaron más de 200 ejemplares. El recorrido contó con la participación del gobernador de Santander, Didier Alberto Tavera, y otras personalidades. Algunos participantes de dicha actividad se mostraron inconformes por la rapidez en que se hizo el recorrido, que no le permitió a los socorranos disfrutar de uno de los atractivos de la feria. La cabalgata de hoy, realmente, la administración municipal ha hecho un esfuerzo por darnos una atención muy buena, por prestarnos la mejor logística que fuera posible. No tengo nada realmente contra la administración municipal, porque lo que fue la atención a los caballistas, muy bien. Pero sí tengo que objetar por parte del apoyo de la Policía Nacional que venía impulsando y impulsando la cabalgata y realmente nos llevaban, no digámoslo en una cabalgata, sino en una carrera de caballos. Es la primer cabalgata que se hace en hora y media, en hora y media desde el punto de salida hasta acá a llegar a la feria. Entonces, realmente, las cabalgatas en los municipios se hacen con el fin de integrar a la gente, de disfrutar, de pasar una tarde agradable y no realmente de una carrera de caballos, de simplemente transitar. Hoy ni siquiera el público pudo disfrutar de los caballos, de las bellezas. Traían unos caballos que hacían un show en los parques y eso. No pudieron hacerlo, porque realmente no dejaban, no esperaban a que se lograra ese objetivo que era darle un momento agradable al público en general de la ciudad del Socorro. Hubo inconformismo por el costo que se le invierte a la traída de un caballo. Correcto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es que los caballistas no somos solo los del Socorro, sino también viene gente de otras partes, inclusive de Bucaramanga, viene gente de Barbosa, viene Oike, venía gente de Guadalupe, sitios muy lejanos donde vienen a disfrutar y a pasar una tarde muy agradable con nosotros, con todos los socorranos. Además, entregaron recomendaciones para el próximo evento ferial que será en noviembre. Mi sugerencia siempre ha sido que es que esto debe ser un acto de integración, de estar uno en familia, de que yo me encuentre con los de Guadalupe, con los de Charalá, con los de San Gil, con los de Vélez, que pueda disfrutar, que podemos darle un bonito espectáculo a la gente del Socorro también. Que es que hay público que sale a mirar los caballos, pero no a que pasen corriendo como nos tocó hoy, sino que a que los admiren, a que el que tenga un caballo bonito lo pueda lucir en el parque, lo pueda lucir en las calles del Socorro. Esa es la idea de las cabalgatas. Según el caballista, no influye el tiempo para los ejemplares. No, no influye, no influye para nada. Nosotros los cabalgateros y los caballistas estamos acostumbrados al sol y estamos acostumbrados a las inclemencias del tiempo. Lo que sí yo de pronto quiero sugerir es que las rutas que se tracen sean, que tengan el menor impacto en la vía nacional. Que no se hagan las rutas por vía nacional, o sea, que no tengamos que trancar la vía nacional para nada. Por su parte, el secretario general de la Administración Municipal entregó el parte de lo que fue esta actividad. Saludamos especialmente a la ciudadanía socorrana en nombre de la Administración Municipal, de nuestro alcalde Alfonso Lineros. Agradecerle al Socorro de verdad por darnos la oportunidad de realizar este certamen ferial de la mejor manera. El día de hoy hicimos la cabalgata contando con la asistencia de muchísimos caballistas, como hace muchos años no se veía en el municipio. Esto se debe a los mismos caballistas, a la comunidad socorrana que nos colaboró invitando a todos los amigos a aprovechar para darle las gracias especialmente a la Policía Nacional que se encargó de toda la seguridad de la mejor manera. Un saludo para el mayor García que estuvo muy pendiente, la teniente Caterine, que nos facilitó este recorrido. De igual manera a la asociación de caballistas, al señor Riquelmer Hernández, a doña Carmen Cecilia y todos los miembros de esta asociación que nos ayudaron muchísimo en la organización. El éxito del certamen de hoy se debe también al trabajo que ellos desarrollaron mancomunadamente. De igual manera, comentar que el recorrido fue un recorrido bien estructurado, no fue tan largo teniendo en cuenta que lo que se quería era hacer un paseo a caballo, que tuviera todas las condiciones de seguridad, los caballistas se portaron muy bien, el consumo de alcohol fue mínimo y todo el comportamiento de ellos fue de destacar. ¿Para qué? Realmente enviarles un saludo muy especial a todos los caballistas, los amigos de Guapotá, los amigos de Oiva, de San Gil, de todos los municipios del departamento y la gente que nos acompañó de afuera, venía una delegación también de Medellín muy importante. Les agradecemos por confiar en el socorro, por ayudarnos a rescatar las ferias, porque esto es de nosotros, es el patrimonio de nosotros como socorranos y si no fuera por el apoyo de la comunidad no podíamos haber hecho un certamen también organizado. Todo esto se debe a la colaboración y a la contribución que ha hecho la ciudadanía socorrana. El funcionario se refirió a esta actividad como un homenaje a un caballista, Reinaldo Villarreal Franco. Con mucha tristeza tuvimos hoy que empuñar las riendas de nuestros caballos, sabiendo que un amigo nuestro, Reinaldo Villarreal, reposa en el cielo. Desde allá sé que nos acompañó en esta cabalgata, era una persona muy especial y quisimos rendirle un homenaje como caballistas. Era un padre para nosotros, un amigo, un hermano, un ejemplo de ser humano. Contamos con toda la compañía en este proceso y pudimos hacerle el homenaje esperado, rendirle ese tributo a una persona que nos dejó mucho, un gran legado en el municipio del Socorro. También agradeció la presencia del gobernador de Santander. Alberto, no nos cabe la felicidad. Contamos con nuestro gobernador, con el doctor Wilson Peña, el doctor Iván Aguilar y una serie de alcaldes, el alcalde de Confines, por supuesto, el doctor Josué Gómez, el alcalde de Lato, el alcalde de Palmar, el alcalde de Simacota, el exalcalde de Palmar, también nos acompañó personalidades que nos están ayudando a trabajar por el municipio del Socorro. Para nosotros es muy valioso que este tipo de personas que trabajan día a día por el desarrollo del departamento de Santander y de los diferentes municipios nos acompañen en algo que se convirtió como tradición de nosotros. Hay que recordar que el desarrollo del país se hizo a lomo de un caballo y lo que hacemos nosotros como caballistas es representar ese esfuerzo. Hoy encontramos que las personas asistieron con sus caballos de la mejor manera, en buenas condiciones de salubridad, que no hubo problemas dentro de la cabalgata y eso para nosotros es muy importante. Y hacerles de una vez la invitación para nuestra cabalgata del mes de noviembre para seguir rescatando este proceso ferial. Estamos lejos todavía, pero desde ahora empezamos a trabajar para continuar haciendo las mejores celebraciones del municipio.